vamos a ello chicas y chicos si bienvenidos a sacar un nuevo vídeo de soy de gamer jugando top war les voy a hablar sobre un evento mis amigos pero antes de eso bueno no he podido subir mucho contenido de top war estado muy ocupado tengo varios vídeos los tengo en edición incluyendo nuestro primero SBS que tuvimos en el 821 que estuvo pero prendidísimo tengo grabado batallas de Odin y otros eventos y varias cosas así que bien a ponerle pila y me pondré al día aquí hace un par de horas acabo de llegar al level 75 como podrán ver voy bastante bien en mi cuenta en esta cuenta tengo buenos héroes encuentro que estoy bastante bien equipado me gusta mucho me bajo jugadores de mi mismo poder con mucha facilidad y de dos hasta tres niveles más así que bien bien por eso vamos a ello acaba de terminar el evento de la búsqueda del tesoro marino mis amigos que es espectacular acá por la compra de 2000 gemas y después por 2500 gemas tú puedes habilitar estas otras dos secciones y puedes ir y cada cierta hora estar desbloqueando unos cofres que te está dando prácticamente son 5000 gemas las que debes invertir pero son las mejores 5000 gemas invertidas porque puedes optar una cantidad de fragmentos increíble de premios lo que ustedes están viendo son cofres que yo junté de manera free to play no compré las otras dos opciones o las otras dos ventanas para poder optar a obtener más cofres misteriosos o tener algo de suerte sacar un cofre legendario que se yo así que lo que vamos a hacer es fusionar estos cofres para que ustedes vean la posibilidad de que nosotros teníamos de ganar algo a ver si nos va mejor o no y realmente el evento este del submarino es muy bueno amigos y juntar 2000 gemas como de manera free to play si está haciendo una alianza activa eso es un par de días es muy pero muy fácil entonces la idea a mí era mostrar primero este evento así totalmente free por decirlo así así que ahora lo que voy a hacer yo cuando salga nuevamente voy a desbloquear las otras dos acciones y les voy a mostrar la diferencia en premios ahí bien vamos a ello vamos a ello fuimos fusionando y ojo papu ya tengo cuatro más ya tengo cuatro fragmentos más y con eso quedó muy bien quieran los fragmentos que yo realmente necesitaba y quiero mostrar esto mire bien jugando paso a paso catiucha solamente haciendo el evento de operación de armas y sacando tarjetas elit y avanzadas logré sacar bastantes copias y ahora juntando de a poquito de a poquito estos fragmentos universales naranjo bien ahí está en cuatro estrellas y esto va a cambiar totalmente mis ataques mi defensa en mi todo en el juego excelente o sea es maravilloso y como terminé de juntar los fragmentos no tuve que ir y sacar la visa y la master ni nada por el equipo no huye huye los días que demoraba el evento del submarino y bien todo lo que logré obtener así de fácil así de sencillo top guard es un juego de mucha paciencia vamos a irnos a mi otra cuenta les voy a mostrar esto para ver cómo nos va acá bueno ya saben está en mi cuenta del servidor 623 yo partí con esta cuenta pero se quedó atrás obviamente porque le metí mucho más dinero a la próxima la del 821 y vamos a abrir acá un par de cosillas y les voy a mostrar cuántos cofres logré desbloquear en esa cuenta vamos 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 a ello acá tenemos así este evento el evento el digo pido este evento si tuviera que definir este evento regularmente bueno lo voy a decir así es regularmente bueno para hacer un evento más más fácil si sí 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 anda anda bien anda bien no olviden de entrar todos los días a los juegos para cobrar y aquí está el último cofre en búsqueda de tesoro miren todo lo que logré juntar acá vamos a ir acá a fusionar el cofre marino número 1 vamos a fusionar a ver si me logra dar un cofre legendario no medio cofre legendario solamente cofre misterioso pero en fin se agradece se agradece vamos a ir vamos a abrir estos cofrecitos vamos a abrir estos premios para ver qué nos dan vamos a ello vamos a abrir estos premios para ver qué nos dan más tarjetas de reclutamiento avanzado un cofre baboon eso me va muy bien y acá tenemos 6 tarjetas a naranjas vamos a ir y acá yo estoy juntando para antes de mostrarles eso voy a aprovechar de comprar esto antes que se me olvide vamos a ellos chicos y chicas es el evento del submarino ahí tenía pendientes esos cobros acá estoy juntando para subir a violeta ya tengo 13 de 1 más 71 ya tengo cubierto dos y medio tengo en la mitad del camino listo y yo sé que en un mes más voy a tener las otras piezas que me faltan y voy a poder subir a mi violeta a 4 estrellas y ahí me va a quedar maravilloso más mi velocidad al 9 uff me va a quedar muy cómodo y aquí nos fuimos a la cuenta del servidor 1002 a esta cuenta que a decir verdad no he sacado el vídeo para poder sortear esta cuenta amigos esta cuenta tiene muchas cosas el que se lleve esta cuenta es una cuenta VIP5 tengo mucho baboon ahorrado tengo mucha tarjeta hay harto héroe no es que está muy buena esta cuenta mis amigos y se gana una cantidad de gemas acá a diario uff olvidarte está en una alianza muy activa yo siempre me mantengo donando mucho así que no vas a ser expulsado simplemente tienes que participar más porque yo hago muy poco warhammer muy poco de todo acá prácticamente entro solamente a farmear pero mientras me mantenga haciendo mis donaciones estoy dentro del rango de los jugadores activos así que vamos a ello vamos a seguir juntando premios oh papu me acabo de ganar tres fragmentos dorados acá en el evento este no es que estuvo muy bueno me encanta me encanta cuando la suerte me premia en cámara y quedan estos registros ok vamos a ello vamos a fusionar acá estos cofres ahora vamos a fusionar a los otros y vamos a ello chicas y chicos vamos y vamos a ello a ver cuánto nos da y ahora por favor mis tarjetas legendarias más seis más tres que me gané me acabo de ganar nueve tarjetas legendarias en un ratito muy fácil muy sencillo o tenía a darle listo para desbloquear ni siquiera me había dado cuenta de eso es que miren cómo va esta cuenta mira tengo 105 tarjetas 105 tarjetas tienes durante no así esta cuenta apunta mucho para ser armada no realmente podría ser una muy buena cuenta así que uy estoy que subo estoy que suba bien amigos más o menos eso es el resumen que te puedo dar uy 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 voy a pensar voy a meditar si es que me meto este paquete o no compartan el vídeo compartan el canal dejen su like comenten antes de todo me encanta me encanta poder tener sus comentarios ahí en cámara y como yo digo siempre mis amigos y amigas nos veremos en un nuevo y emocionante vídeo acá en soy de soy de gamer y